¿Qué triste es despertar y ver la realidad? Ver que es mentira lo que sentías, saber que es el final. ¿Qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver lo que hacías? ¿Cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue? ¿Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos? Cuando la desilusión te queda el mundo y te haga un golpe bajo. Nunca imaginé llorar tu engaño. En medio del dolor mi fuerza fue mi fe. Y en mi lamento, buscando aliento, miras al cielo y preguntes. ¿Cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue? ¿Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos? Cuando la desilusión te queda el mundo y te haga un golpe bajo. ¿Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos? Cuando la desilusión te queda el mundo y te haga un golpe bajo. Y me toca el resultado. Y me zostace me votando? ¿Tú en unión? ¿Tú en unión?